¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les voy a superar todo bien. Miren, quítame una vez más. En Dawn of Zombies, súbelo. Y bueno, continuamos con nuestra aventura, sí señor. Aquí en Dawn of Zombies. Y bueno, vamos a hacer las gestas. Esto que estaba pendiente aquí, que dice mata quemados y consigue tablas toscas. En los lugares que te dice aquí, pues, dice que es en zonas verdes y... Bueno, y completar las gestas. Las gestas son estas. Ahí está. Las misiones de aquí. ¿Dónde están? Esta es de aquí. Es cualquier comerciante. Mira, tengo que conseguir 20 chatarra, visitar 3 zonas y hacer un comercio. Esta fácil. Vamos a ver. Ahí tenemos 3. Faltaría una. Si vamos a una zona verde, matamos varios quemados, nos cambiamos de zona, matamos varios quemados, nos cambiamos por otra zona y así. Y eso está facilito aquí al lado. Nos vamos a cambiarnos para esta arma. A no volvernos a Shakira. Zona verde. Debe ser esto, ¿no? Seguir lo que dice aquí. Me dice zona cualquiera, ¿no? En zonas verdes. Debe ser cualquier zona, ¿no? Suscriptor me estaba diciendo para jugar cooperativo con subs, con subs, pero yo le dije que ahora en los comentarios subs ID para poder colocar una. Tampoco es que hay grandes zonas donde nos podamos meter en cooperativo, porque parece que tampoco es que hay muchas. Estoy esperando a que pongan el almacén en cooperativo. Voy a verificar. Creo que si está, no. No está todavía. ¿Dónde está en cooperativo, eh? Si me los cuenta, 19. Este tipo no tiene... Ya tengo los 20. Tablas toscas. Vamos a buscar las tablas toscas. Me dice matar quemados, pero no sé cuántos hay que matar. Me trae la hacha más bonita de todas, loco. Aceptado. Ay, no, aquí me dan 6. ¿Qué? Me dan mierdas. Aquí hay. Aquí hay un bicho. Voy a quitar la chatarra. Madera. Esto no sé cuánto me da. ¿Cuánto me da esto? 11. Ah, ya está listo. Conseguirle todas las tablas toscas. Fíjense, era una misión. Vamos a ver si hay un bicho natal. Y aquí hay más. No te llevo. Este es el pedo. Que hay que darle aquí. Pero no te dice cuántas van. Qué lío. Bueno. Ni modo. Hasta que me diga ya, no me imagino. Aquí hay más. Yo lo voy a hacer haciendo por la pistola, porque me interesa la pistola en realidad. Tablas toscas. Yo creo que ya me pasé, ¿no? Y por eso no están las tablas toscas, ¿no? Estas son. Se abajan el piso. Ahí estás. Ahí. La tarrita. Coño, la chatarra sí recoge de poquita, ¿no? No. A ver si conseguimos algo aquí. Coño, ¿le di? No me que no le di y... No jodas. Estas son las tablas toscas. ¿Qué me pasé? A ver. Aquí hay más chatarra. Estos locos, a veces tienen chatarra encima, pero... Aquí hay más. Aquí... No hay nada. Es facilito. Estas misiones son muy fáciles, pero no sé si es que recogerla del piso. O picarla, porque es que no me hice. Vamos a salir nada aquí, pa' ver. Más fácil. Estas zonas son muy fáciles. Incluso ni siquiera estoy usando... Incluso que tengo demasiado poder para estas zonas. Vamos a caminar para las zonas de arriba. Yo creo que hay más quemados en esta zona donde estaba yo ahorita que en la de arriba. No estoy seguro. Ahora sí revisamos. No me salen, ¿ves? No me salen. ¿Será aquí? Esta es del arca. Coño. Matarse con un arco. Casualmente es el arco. 30 quemadas zonas amarillas. Esta es nueva. Esta no la valladita. Pero que raro. No sé cuál es la misión, ¿ves? No, porque es que estas son las estas. Y estas son las... Esta es la que... Coño, ¿por qué no me pones la vaina que yo tenía ahorita? No, no me dice... Aquí está la de la misión. Ok. Esta. Ah, me faltan visitar dos zonas. Y doce bichos de estas. No, pero la de la vaina es esta. Esta que te quito. Ok, aquí está. Completar. Completar. Mira, ¿ves? Matas quemadas en zona verde. Me faltan cinco. Ah, bueno. Solamente me faltan cinco. Y hacer las gestos. Ok. Vamos entonces a pasarnos para acá. La verdad es que no son las mismas. No te aparece aquí reflejado. Qué raro. ¿Me va a aparecer este lado? No me aparece. Aparece... X. Aunque en... En... No se va a meter en cooperativa. Daría haber más loot, ¿no? Mentira. Daría haber más loot en solitario. Pero... Aquí pasa al revés. Aquí me he casi quemado. Ok, yo me acuerdo, ¿no? Chotarrita. ¿Qué te sigue? Qué maté un puñazo y quemado, loco. Aquí vemos otro que más. Ahí está. Mata y quemada en zona verde. Porque estoy matando, pero no. Son muchos, loco. Quemados quemaditos. Aquí hemos quemado. Como seis. No sé qué. Y once. Once. Ay, sí. No, yo no tengo el martillo, loco. ¿Cómo que se hace esa vaina? Con tres piedras. Todavía. Todavía. Aquí tengo cuántas. Una. Tú, 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 tú. Coño, tú, no son unas cartas que a veces piden, sí. Eh. A ver, cuando tú buscas piedra y no consigues. Mira, aquí chatarra. Aquí chatarra. A ver, ahora sí tengo. Sí. Listo. Listo. Tanta chatarra. Tanta vaina. A ver, aquí me da como seis, ¿no? Tres. Listo. Ya tengo las estas. Faltan dos. Eh. Completar cualquier planta. Esta está fácil. Ay, joder. Ok. Ya tengo la chatarra. Me faltan las estas. Esta. Que es lo que me falta. Visitar otra zona, ¿cierto? Sí. Bueno, vámonos aquí. Listo. Solamente me falta es. Visitar una zona. Aquí. Aquí. Visito una zona y completaría una. Paso un piso y completaría la otra. Entonces serían siete. Me falta una. Coño. Vamos para allá. Que locura. Esto está facilito. O sea, no importa si repito una zona y ya. Repito la uno y ya. Un piso, pues. Claro, porque esa pistola me conviene, loco. Si ese me sirve para. Aquí está. No, esta no me sirve. No, esta no, esta no. Vamos a visitar Citadel. Y aquí tenemos. Una piedra que te la puedes meter por el nieve. De agua. Bueno, agua estamos finos. Ya listo. Se lo toco. Y aquí, pues. Cambiamos para esta. Que puede cesar esto. Energía del tipo. Eh. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué le ha dicho? Es que no. Es que tengo la ropa rota. No, estoy fino. Aquí sé que puedo invocar a uno. Vamos a invocar a uno para ver si tenemos suerte. Yo soy así. De repente me salgo con una vaina rara. A ver. Coño, eh. Con suerte sacamos uno nuevo. No, bueno. Tampoco es que. El nuevo. No le puedo subir más niveles, eh. Y que es que pide más, Juan. Este que te pide más. Yo sigo subiendo este Cayetano aquí. Cayetano. Que se me va a servir. Se me va a servir con ese poco de disparo. Lo que pasa es que ese loco tiene. Tiene la lentitud. Es demasiado lento. Es demasiado lento, no, coño. Entonces. País para ver. No es. De repente con los buffos. Sí. Aquí está la gesta. Se me falta. El 3 de recompensa. Persevera. Es mierda. Y no me mataron ahí. Perseverancia. A ver. ¿Cuánto hemos agarrado? Todo esto. Vamos a ponernos un... Un bicho de estos. ¿Verdad? Listo el gas. Tan, tan, tan. Listo. Eh. Le convence Perseverancia. Se consigue. Aquí, ¿no? No, aquí. Verga. Me faltaría entonces. Cuño. 25 minutos. 35. 27. 37. No. Llego a 37 minutos. Quita esta huella que me lagueas el huevo. La muerta y ya está. Ahí tengo los tiques. Mira. Ya puedo hacer la vaina. Uuuu. Coño. No vale. Yo puedo hacerlo. Claro. Así. Aquí estamos aquí. Ahora sí me salieron unos tiques. No entiendo. Es todos los días. Lo que pasa es que no me parecía. ¿Será que me faltaban algunos minutos para... Para que me pareciera. Porque me parece extraño. Bueno. Podemos hacer el arca. Y mientras que vamos haciendo el arca y vaina. Va pasando el tiempo. Ok. Aquí vamos a ver. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a ponernos así. Si buscar armas fuertes no tengo. Y bufos tengo uno solo. Así que. Sí. Vamos a ver. Cambio. Oye. Oye. Este es el gran dote. Ese no tiene... Rota. Sí. 100% de salud. Un fino. ¿Tú crees que aguanté con esta ropa y sin nada? Sin nada. ¿Qué es lo que pasa? Listo. Ok. Ya tenemos una. Siguiente planta. Ahí es. Porque no sé cómo voy a matar el boss. Hicimos la esta. Esta nos faltaría. La otra. Voy a hacer un comercio. Bueno. Vamos a hacer todo esto. Si. Si en caso de. No hemos hecho las seis. Ah mira. A ver un anuncio. Puede ser mover un anuncio. Pero cuál. Falta una, ¿no? Sí. Una sola. Elga. Anuncios no tengo. Loco. Una hora que me quede sin energía. Que me ponga un anuncio ahí. Dejando por ahí. Una, una, una pulgón. Ah. Maldito. Es que el juego tiene un problema. Ya me di cuenta cuál es. Que se laguea cuando están saliendo los muñecos. No sé por qué. No sé por qué. Y el tipo le pega muy duro. Me meto la guía. No, tomamos esta en la guía. Se me, se me laguea, güey. Se me laguea la vaina, güey. Este tipo. No, no. Hay que matarlo más rápido de primera. Y dejarlo más lento de última. Perfecto. Vamos a ver la siguiente planta. Una once. ¿Cuántos tickets me quedarán? Hay que revisar. Me quedan cuatro, según lo que dice aquí. Me quedamos así. Uy, perro. Fuera, 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 perro. Bien. Bien. Fuera, 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 fuera. Están quemando las manos. No se ve que tenía el arma de fuego. Estoy concentrado, callado, porque estoy concentrado. Estoy concentrado, estoy concentrado. No, estoy concentrado. Esto está pendiente del puto carnifense ese. El cojonero, como lo quieran llamar. Ya lo llaman con mi cara todo. Ahí viene donde le ponía. No, ponía. No debieron haberle puesto temporizador a las vidas. Parece estupidez. Listo, yo creo que el veneno así es el mejor para estos Perdón ya, que me estoy acomodando aquí Quedan 3, saliese en la planta Vamos para la 12 ¿Cómo mato yo a este loco? Si no tengo arma poderosa Dice Vulnerable al ácido Vulnerable al ácido, pero no tengo arma aquí Que lo Que lo viole Será que voy a la base, chan Es que esto no me va a rendir mucho Que diga Yo lo puedo hacer, pero Ah, dale Ahí está no Ah, dale De todas maneras No soy bueno, pero tampoco soy para mí Dice, puedes despegar las plantas de jefe ya completadas en el arco, incluso sin tarjeta, aunque no recibirás recompensa, ya lo sé No pues, séme suerte pues, tengo la mejor de todas pero, creo que puede funcionar Es que sí,ches es bastante pena, menos tú con los manos ¿Tú? con tu cuerpo yuca, es a ver embe la vida Es vulnerable, ay, Lenén Maldita Claro que sí Se demoró esa mierda Ok Cerrar Aquí, tenemos que irnos aquí Y demorar La grabación Que me han dicho los suscriptores Dice, mirando esa foto Es increíble, la estructura está totalmente Integrada en el tejido biológico No es Tan solo una estructura, Andrew Blandimirovich Es un Cuasi organismo anómalo Una nueva forma de vida híbrida Un simbiote Como esperaba Klebs Segerchevich Dime, de dónde han traído Los drones a estos mutantes De piel roja Alteración en la reproducción holográfica Error 40BT Realizando diagnóstico de dispositivo de grabación A los demonios Sobre todo al almacén Algunos de los alrededores Pero la mayoría de bajo tierra No soportan luz del sol Es el gachel Pero no te ves, coño Son susceptibles a la luz ultravioleta Que interesante Y en las altas temperaturas Podríamos probar a Diseñamos el experimento luego El camino al almacén Vuelve a estar operativo Puede que allí Haya especímenes interesantes Todavía Hay ubicaciones Que investigar Hay habitaciones bloqueadas Recuerda que compartimos El mismo objetivo Cada ruta de drones Y cada especímen nuevo Nos acerca a nuevas respuestas Esa era la que ustedes querían Que yo leyera, ¿verdad? La cuarta La grabación La cuarta grabación Del arca Listo Yo creo que ya debería Aparecerme aquí, ¿no? Porque Ustedes lo querían Me gusta Me gusta Como está diseñado Esto aquí ¿Esto qué es? Este es el El jefe Del lado, ¿no? Sí, el de los machetes Esto no me interesa Tanto Ahora sí puedo Al fin ¿Esto qué es? Enemigos vulnerables Al fuego Nice Bueno, pues Vamos al 14 Entonces Nos damos cuenta Que El arca Está candelosa Aquí abajo Bueno De ahí para abajo Ya sabemos Que tenemos que llegar Al 18 Según la misión Del Que nos colocaron Del arca Pero no sé No sé Si sea posible Que tengamos Podemos pasar 18 De todas maneras De fuego ¿No? Sí Ya Pero más o menos Aquí Porque yo no puedo Estar eso así El robo A ti fina Sí A ver Lleguen Su perro Se mueran Rápido Vulnerables Al fuego Ey Ey Estos cabeceñemas Sí Maldito Se ve movimiento Nice Excelente Excelente Brutal Coño Esto tiene veneno Verga Esto está malo Esto malito Lo dicen Y que Contrafuegos Qué rata Qué rata Perdón Quítate Ah Sí mentira Yo prefiero Usar la de Ay Nena Más rentable Bah Verga Loco No La caqué La caqué Verga Está reventando Malaguerro Este perro Maldito Verga Es que La bomba No está Fuga Verga Que me corre Ay Coño Que ladilla Eres con tu Porquería Qué asco Buen Y este mamarracho Se revenera la vida Y me está reventando Pero De fastidio Pana Así que Todo ya Lanza Cuando te vea Otro Verga No Malditos Me van a encerrar Cambio Y son fallidas No te creo De pana ¿En serio Fue fallida? No Si Loco Ah Si Allá Vengo Dame un chancecito Aquí Ya vengo Voy a cambiarme Una Voy a buscar una Pistolita Que es allá En la base Un momentico Bueno Ya llegamos Vamos a darle Aquí Que ya se pasó El tiempo Si ya tenemos Las gestas Ya sabes Lo que pasa Cuando tenemos Las gestas Entonces Si las buscamos Acá Supuestamente Ya están listas Vamos a completar Y ya tendríamos El arma La tiñanga Claro Porque al terminar Las todas Te dan el arma Ok Entonces Como tenemos Como tenemos Un arma Verdad Para partir Estos perros Quiero Reventarlos Entonces Lo que vamos A hacer es Lo ponemos Este aquí Y lo vamos A reventar Todito Así Así de rico Siguiente Siguiente Ok Son muy malos Bueno No No Pai Ni son malos Pai Un combu de malos No puede haber usado otra arma, pero es más facilete Tengo tiempo Me quedo linda, esto es loco ¡Epa, no! ¡Oño, que ese no era, vallo! ¡Oño, que ese no! No son malos, pues A mí no me importa que esté esa pistola No me interesa A mí no me interesa porque Esos desgraciados Me hicieron trampa Vamos, pues Son burdes de bicho Entonces llegan Y lanzan su porquería ahí Ya, porque están, se está acabando Y no me cuadra ¿Cuántas minutos me caen aquí? Tres minutos, me da chance Sí No son ¡Ay, mierda! ¿Qué es esto? ¡Coño! ¡Esa mierda es un pura bomba! ¿Cuántos que no son? ¿Qué es la hija? Sí He cambiado la pistola, loco Bien A otra, a otra Esta maldita bomba Esta maldita bomba ¡Este perro! ¡Joda! Es un arrecho, pey El chiste de esta ronda Creo que es Juntar los top Y usar molotov Yo creo que O la bomba es ácida Yo creo que esa sería La manera de hacerlo Sin problemas Sin rollo Me imagino que no toque La siguiente ronda Me imagino que es más de lo mismo O que me toca matar Un poco de demonios Blindados O de fuego Con ácido Puros bichos corredores Me imagino Porque no me salen guerreros Y bueno Nada muchachos Espero que les haya gustado el video Denle en like Suscríbete Si nos han suscrito Comenten Compartan Yo creo que Quisiera ¿No? Quisiera No, si todavía no Tenemos tiempo No, no, no Vamos ahí todavía Vámonos Y buscamos el ticket De el De lo que es la Me quiero ir ¿No? El cero ¿No? Eso Ande ahí Nos vamos a buscar Un ticket De esto De los 15 Y Vamos a conseguir los 20 Pues si conseguimos un arma Pues Porque no los dejarlos así Coño Pero super Aquí no vas así Tampoco Nos pasamos a los siguientes niveles Con esa pistola ¿Por qué lo pasé con esa pistola? Se puede pasar con otra Sí Si tienen bombas molotov De las ácidas Le va a hacer un Una ¿Cómo es qué? Acá hay como anillo del dedo aquí Literal No me traje la vaina Para hacer el cambalache aquí No me dieron las Las medallones No Porque te lo da el jefe Nada más Entonces Coño O sea Esta pistola Coño Lo que no me cuadra Es que no tengo el cinturón Entonces Cuando tú vas a Cuando vas a ¿Qué pasó aquí? Ah bueno Pero es que no tengo el premium Señora ¿Qué hago? Regálenme el premium Señores Tengo para comprarme Las mochilas Son como Siete dólares No hay nada Pero Esa mochila Creo que esa mochila No es permanente No No se pierde Se desgasta Ok Vamos entonces De acá Cuenca de Solá A ver Si tenemos suerte Aquí Yo no sé Si Ya Déjame Revisar un momento La lotería Para ver una cosa aquí Reírnos un rato Me quita la lotería Te dice ¿Qué? Los tickets se consiguen En el arca Gasolinera Cementerio Cuenca de Solá Si Cuenca de Solá Nada más Vamos para allá Así que En casa Se podía hacer Podía también Aquí el problema Es este Que tengo Que tengo esta Pero no trae cuchilla No si tengo cuchilla Vamos a revisar El personaje este Tiene dos más Eso creo que es suficiente De todas maneras Con ese poquito Lo que podemos hacer es Vamos a Aguantar hasta donde podamos Oye si ojalá nos salga el envío aéreo Si nos salga el envío aéreo Estamos hechos Se cambiamos las armas que tenemos Colocadas y colocamos las otras Para no gastar esta Esto es perdón Esto va aquí Rakata Y esta va aquí Tal caso iría esta Vamos a ver Que nos toca por aquí El señor este Que está por aquí Aquí está No lo había visto Si es que tenemos que hacer Un cambalache aquí Ni modo capullo Vamos para la otra Que está por aquí Cambiamos para acá Matamos a este Así Oye que se me le ha salido El envío aéreo Maldito no Oye que este loco Le ha liado bastante Mira me sale loco Este aquí Uy Madrecita Métale Es que tiene un problema El juego tiene un problema Tiene un problema Cuando tú vas a atacar No sé si me vayan a matar Estos locos aquí No pero yo tengo buenas armas Aquí Yo creo que con eso aguanto Tengo lag No sé por qué tengo lag Ya no me gusta Ahí está el señor Que estoy buscando Que se lo que le metemos Con esto Ahí está Veneno Veneno Coño unas votos Genial Vamos por aquí Vamos a matar Estos que tengan que dar Con veneno Con esos montones aquí Maldito no me salió No sé pudo No pese No me salió No, bueno, nada muchacho No se pudo No siempre es lo mismo Nos podemos salir No podemos salir, no No hay envío aéreo, ¿qué vamos a hacer aquí? No hay envío aéreo porque sale justo exactamente Al lado del árbol No me salió Qué parro Siempre sale Ah, la otra chance Si no me sale, no importa Si, aquí nos cambiamos Para este lado ¿Cuánto nos queda en herida? 14 Creo que es exacto 15 Lo cago por ustedes, locos Sin pechera Aunque esto es loco, me pongo la otra pechera y ya está Me da igual Oye, debería salirme, vale Video más o menos largo, así que no quiero lloradera Uy, esto es súper largo, está súper largo, está bueno Hemos un video bien hecho Hizo lo que ustedes me dieron Hacer el 12, toqué la cuestión Para acá está Me puse blindado, porque esta gente está más, más mamarrú ahora Vamos a buscar el globo que está por aquí Este que está aquí Rodonero Paz, paz Ve si pego más fuerte Es porque tengo Tengo Efecto fuego Creo que todavía me quedó un poquito Me quedó otro maldito Verga, pero es que me da una rabia Aquí va Morir 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 Es que no me Ah, es que no tengo Energía Coño, es que hay un rojonero Pero no sé dónde está A la madre Se habrá movido Por aquí Ahí está No me puedo agachar, maldita sea Qué fastidio Métale con esto Ah, es el rayo Te quemo el cubo De todas maneras Rayito para tu mano Te meto aquí Te meto aquí Pan, pan, pan Verga ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? ¿Sí? Maldita sea Porque se miraron ese poco de mierda Qué asco Pero no puede ser Mere este perro Y tú no te mueres nunca Morándote De mierda Chavales ¿Y este dónde salió? Pero porque Qué mierda es esta Y va Ahí le pego Maldita 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 loco De noche más candela Quilo Ahí está Ahí está el envío Ahí está el envío Maldita no interesa Maldita Maldita loco Están atacando la pistola Se me acaba la pistola Se me acabo esa verga Vamos pa' Donde está ese tipo Se va a morir Maldita loco Maldita loco Maldita loco Toco y piro Toco y piro Véngase mi niña Véngase Chillas por favor Maldita loco Véngase señora Con yo mate la lucienaga Y no la reice Viste Viste Uh Uh Esta me interesa Ya va Ay papito Ay papito Este no la cuenta yo Este no la cuenta yo Sepa Estoy más rudo con esto Más rudo Va pues A tocar esa mierda Coño Tengo que matar esto Listo 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué señora? Maldito Ahí está Altered Bull de malo Ay su madre Deja 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 No Veneno 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 No tengo veneno No tengo Tengo hielo Me están reventando No puede ser Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Malditos Que lo oscuro Se va a morir Dios Vengan Vengan La meta Mata Un Bull de malo Va a morir Maldito Va a morir Se va a morir Ajá Aquí estoy solo Perro Muérete No joda No joda Me iban a reventar No importa O sea Por la puta arma Coño Pero que ladilla Muérete ¿Qué? Está muerto Muérete Va a ser Que no puse La otra arma Ese fue el peo Y es de toda la moneda La bichita Ese es mío Ese es mío Ahí está uno Ahí está Vamos pues El malo Porque así me muero Tuve miedo Tuve miedo Miedo del bueno Me alcanzó No me alcanzó Oh no papá Oh no papá Oh no papá Vámonos mamá Vámonos papá Vámonos Vamos Que me salga Tique Buena Buena Tique Revisamos Que nos podemos llevar aquí Esto El cable Toma señora No Toma el agua Listo Vámonos Vámonos Listo Ya 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 Chao 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 Aunque esa gorra estaba buena Pero no Muérense Muérense perros Me voy Me voy Me voy Dos Uno Listo Se con esto Lo que pasa es que la cagué Porque tenía que haberme cambiado la pistola para arriba Esa metelita estaba rota Yo ni me di cuenta si estaba rota Bueno así se rompió Verga casi me muero Así no la cuento Bueno con eso entonces jugábamos la lotería Ahora está la lotería Tenemos veinte Diceme suerte muchachos Que no me saque el cristal azul Que no lo quite por favor No No Maldita sea Me voy Esta porquería Viste que la suerte Es una mierda Bueno nada muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbete Si se han suscrito Comenten Compartan Que mierda Dejo un gran saludazo pues Y hasta luego pues Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Que me iba a salir Peño es su madre Final inesperado Maldita sea Maldito cristal ¿Verdad? iPodio chano No Es No